Buen día viajeros, día 3 acá en Valdivia Amaneció lloviendo y estamos en el mercado fluvial de Valdivia Donde venden gran parte de marisquería También venden quesos, distintas cositas Y también vas a poder ver los lobos marinos Está lloviendo fortísimo, todos estos días sabíamos que iba a llover En Chile así que es normal que llueva Algo muy común acá es ver los lobos marinos Acá son alimentados Son mensos, muy grandes, es increíble Ellos están acá porque son alimentados por los lugares Es increíble lo que realmente son Nos aconsejan no afectarnos mucho porque son muy rápidos Y no lo pueden alcanzar Estos son acentosos Tengo pulpo, acentoso, tengo loco, erizol, meluza Machas Machas, pinza de jaiba, pulpo, navajuela La lavanda, que tenga que vender la limpiecita Salmón, ¿esco de lo que vamos? Gracias, esos son los lobos De nada Bueno, para los peronados, ¿qué tal, hermano? ¿Ves? 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 Estos son los culanos locos Son súper famosos acá en Chile Son muy ricos también Aquí es quiciteces, salmón Esto es 10.000 y 12.000 pesos en el chilo Vamos a ponerlo que son como 13 dólares y 11 dólares aproximadamente Para que tengan una idea ¿Hay 20? ¿Y estos son las centollas, pero listas ya? La centollas listas Los choritos ¿Y estos son los locos? ¡Los locos! Listo, preparado Hay que sancocharlo si no me equivoco Porque están congelados Son muy ricos Pero siguen siendo, me gustaría, las machas Machas y las opciones que por lo que veo acá no se da Algo que sí se da En la región de Valparaíso O sea, muchísimos Y es cotidiano Que cada vez que yo toco un mercado de estos Los comacos y limón Se los recomiendo Es delicioso Entonces aquí puedo llegar Es lo que puedo hacer Es inmenso Hay un rato O sea, hay muchísimos No sé si lo ven allá al final Pero es inmenso 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 La gente lo suben a comer Y obviamente los hogareños Con el pescado y todo el tema Y aparte vemos muchas raves Y no podía irme del mercado fluvial de Valdivia Sin un susto con los lobos marinos Ya que la mayoría de los turistas Siempre nos pasa lo mismo Te dejo esta anécdota por acá Cercar mucho porque tienen una habilidad Cuán rápidos Que nos alcanzaríamos Estamos viviendo y a mi adicto Ya al fondo No, no Hay más todavía Ahí se empezó a mover Y nos empezamos a correr Cuando se sienten amenazados lo hacen Y debido a los fuertes vientos Y a la lluvia No vamos a poder hacer el paso en Catamarán Pero adivinen qué Nos dieron un tips Para hacerlo nosotros mismos Por nuestros medios Y ahorrarnos un dineral Así que no te pierdas este contenido Hasta el final ¿Es así? ¿Cómo estás, amigos? Hola ¿Cómo estás? Queremos ir a correr ¿Quieren ir a correr? ¿Van por el día? ¿O se quedan allá? No, hay ni vuelta Queremos conocer Ah, ya Bueno, estamos informando Que puede que haya cierre de puertos Por el mal clima Así que entre las 5 o 6 Van a estar informando El cierre de la bahía Y eso va a significar Que pueden hacer el acceso por tierra Pero por tierra igual Es muy complicado el camino Puro ripio Con lluvia se pone un poquito Resaloso Pero para que tomen las precauciones Y así A las 2 A las 2 Ajá ¿Y a qué hora regresarán los otros? Bueno, estamos de las 2 Hasta las 5 de la tarde Cada 30 minutos De las 5 a las 8 Tomamos cada una hora Y de las 8 a las 10 Cada 30 Pero como digo Todo depende De lo que tenía por O sea, si nos vamos a las 2 Podemos regresar a las 3 30, o sea Cada 30 minutos Perfecto Idealmente a las 5 Que a las 5 dicen que viene Más fuerte el viento Perfecto Pero a las 5 ¿Y qué costo tiene? ¿Es por persona? ¿Por auto? Es por vehículo 4.600 vale el valor del vehículo Y mi colega va a pasar por la fila Y le va a hacer el cobro del pasaje ¿Ya aceptan efectivo tarjeta? Efectivo tarjeta ¿Ya me acuerdo entonces? Sí Sí, hay pegadito el antito rojo Y a las 2 de la tarde Deberíamos estar cargando a correr Muy amable Perfecto, gracias Bueno, ahí tienen cafetería Baño Así que necesitamos Genial Gracias Miren lo que nos manda el Waze Justamente a Barcaza Que es donde estamos Para navegar Y dice que son 31 minutos aproximadamente Que está a 6.1 km ¿Qué tal? Está buena ese dato Bueno, nos vamos Nos vamos Vamos a abordar A abordar Aquí tenemos nuestro parry Estamos listos Para abordar Aquí Acá van las personas Allá arriba Que van Sin auto Está interesante Está interesante No me he tomo montado En un ferry Hace muchos años Pero que está Margarita Venezuela Acá están todos Los autos listos Para Creo que debe ser Por acá Por acá está la subida Vamos a ver Sí 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 Y bueno Ya Nos estamos Casi de moviendo Están todos los autos Wow Miren Maravilloso Es aquí adentro Bueno, acá está Esta es la parte Del ferry Vamos a buscar Donde sentarnos A disfrutar De este paseo Nos vamos a buscar Súper recomendado Chicos Estaban cobrando Por persona 35 mil pesos Y bueno Ya vieron los que pagamos acá Vale la pena hacerlo Aparte Es una experiencia Totalmente distinta Donde contás Con el auto Y cobramos el auto Total Nos cobramos por persona Vamos a ir A la otra parte ¿A dónde vamos a corral? Vamos a corral Este paseo Como les dije Lo hacen también En los catamaranes Estamos buscando Una específicamente Que es el Reina Sofía Pero bueno Ya ven que está lloviendo Eso es muy normal Acá en Valdivia Que llueva tanto Pero se metió Un sistema frontal Que está lloviendo Casi que en todo el país Y están suspendidos Por lluvia Y decidimos hacer Este viaje Nosotros mismos Pero Recomendado Bueno Les cuento Que la idea Estuvo un poco movida Un poco bastante Ya que Las olas pegaban Contra el ferry Se movía bastante A unos 40 grados Esto ocasionado Por los vientos Y vamos como En contra de la corriente Hacia corral Pero lo importante Es que llegamos Y llegamos bien Para que lo tengas En cuenta Y realices Este viaje Sí o sí Con buen clima ¡Gracias! 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 Bueno Ahí dice Que la tarifa Son del peso Aquí están los horarios Pero No vemos a nadie Así que Vamos a entrar Un poco de esa historia Viajeros Y estamos oficialmente En el castillo De San Sebastián De la Cruz Que es una fortificación Del imperio español Ubicada en la bahía De Corral Frente a Niebla A unos 15 kilómetros De Valdivia aproximadamente Este castillo También conocido Como el castillo de Corral Es una de las 17 Fortificaciones españolas Levantadas en el sector De Valdivia Aquí vemos un poco De su historia Vemos los túneles Que están por allá abajo Pero Este castillo en especial Es muy importante Porque Hay un cartel Que ya se los voy a mostrar Que es muy emblemático En este fuerte Fíjense acá Donde nos indica Que las olas Llegaron a una altura Máxima del mar De 10 metros Ocurrido a las 15 y 20 horas Del 22 de mayo De 1960 Por el maremoto Ocurrido Minutos después Que ocurrió El terremoto Del Valdivia Del que les comenté Al principio De este video Bueno Viajero Viajera Tú que estás allí Seguramente Cuando vengas A este lugar Te vas a encontrar Con personas Que trabajan acá Que se visten De la época Y que te van a hacer Una dramatización Cuando fue tomado Este fuerte Y bueno Te hablarán mejor De la historia De este lugar El terremoto El terremoto El terremoto El terremoto La fecha Que yo vine Está fortísimo Wow Miren la vista Todo esto Que ven al fondo Es corral Bueno Les muestro un poco Estamos acá En corral Estamos acá en corral En todo el fuerte Se llama Castillo San Sebastián De la Cruz Corral Sistema En todo el polvo de corral Lo que vemos al frente Es niebla Quiere decir Que es eso Que está allá Y a la parte izquierda O sea Que viene siendo para allá Es lo que Es el mar Pacífico Como tal Ok Bueno No perdimos la oportunidad Y nos estamos tomando Una rica Cervecita artesanal Acá Un lugar Que se lo voy a recomendar Aquí en corral Vamos a verlo Se llama así Se los dejo por acá Está súper lindo Con muy buena vista Aunque está un poquito gris el día Pero el baño es súper limpio Salud Recomendada loca Habla aquí con la señora Eliana ¿Es usted? Mi madre Su madre Una súper recomendada loca Es que acá nosotros Mi mamá lleva más de 10 años en el rubro Y tiene nombre Que se oye ya porque está feo Pero esto siempre está lleno Me imagino Mucha gente Y tú al que le preguntes aquí en corral No hay otro restaurante Que sea solamente Se recomienda la abuela Se llama restaurante la abuela Sí, la abuela se llama La abuela Así La abuela Restaurante La abuela Todo lo tanto de la abuela Que es mi mamá Recomendado si vienes acá a correr ¿Corre? Sí Sí Muy bonito En lo personal diría Que vengan por su propia cuenta Gastan muchísimo menos Y además pueden hacer todo su tiempo Relativamente lo que ustedes quieran Así que ¿Ya? Sería un punto positivo a este paseo De tomar el ferry Montar el auto Y venirse Seré más económico Y aparte dispones de tu propio tiempo Ya nosotros nos vamos de vuelta Por temas de clima Vamos de nuevo a niebla Y de niebla al centro de Valdivia Aquí está el puerto de Nueva Aquí está el puerto de Valdivia Bueno, según veo por aquí, que estoy viendo, allá, eso que está allí al frente es Mancera, es otro de los recorridos que hacen en el tema de, cuando alquilas el tema del catamarán, el precio del catamarán va entre 45 mil pesos, y te traen acá a Corral y acá a Mancera también. Bueno, esto fue el paseo de hoy, el letito de hoy, espero que les haya gustado, volteamos de nuevo, sigue el mal tiempo, recomendación, hagan esto con buen tiempo, ahorita estamos saliendo apenas de Corral, de regreso a Niebla, pero tienen que sí o sí hacerlo con buen tiempo, porque el oleaje es muy fuerte, la brisa es muy fuerte, si no pregúntenselo a, que va a dar un poco asustado. Pero bueno, espero que les haya gustado el letito, les dejo todo lo que tiene que ver con este viaje en la descripción. Y no te puedo dejar de contar que luego a este maravilloso paseo que hicimos en Barcaza, hacia Corral, etc., fuimos a ver qué tal era la vida nocturna en Valdivia, nos metimos específicamente en el Hotel Prince Pedro de Valdivia, en su casino, pagamos 4.600 pesos de entrada y nos regalaron una tarjetita con 5.000 pesos para que probáramos suerte. Adicional, estaban ofreciendo esa noche ofertas en comida, bebidas, etc., por lo que decimos cenar y quedarnos viendo un show, ya que nos llevamos la grandiosa sorpresa que esa noche se presentaba en vivo, allí en las instalaciones del casino, estaba Ricky Santos, el doble de Luis Miguel Chileno. Así que te dejo un extracto de lo que fue ese maravilloso evento. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, para finalizar nuestro día y comenzar el día siguiente, porque ya era la madrugada, te cuento que salimos del casino, cruzamos la calle y nos conseguimos el Restobar Strix. Súper recomendado, es un lugar donde vas a poder comer, tomarte un trago, incluso hasta cantar carioque. Acá te dejo una canción que cantamos, no te vayas a burlar, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde ya te invito a que veas mi cuarto capítulo en Valdivia, donde estaré visitando Punucapa. Te dejo un adelanto y recuerda que si te gusta mi contenido, puedes apoyarme con tu like. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!